Hola, buenos días, buenos días, bueno hoy queremos mostrarle que vamos a hacer el corte del mango vamos a cortar todos los mangos porque pues ya nos está cayendo la lluvia y vamos a cortar también las papayas porque tenemos altas papayas maduras y unas ciruelas porque todavía tenemos ciruelas, fíjense, al tiempo de lluvia todavía hay ciruelas pero antes de empezar con el trabajito le voy a mandar un saludo a Margarita Pichardo a Margarita Pichardo, saludos amiga a De Blanco y a Carmen Avilés y a Mayra Sofía saludos para todas y gracias por estar con nosotros esperamos que les guste este video que va a ser chiquito, cortito pues y esperando que les guste, bueno y vamos a empezar con nuestro trabajo vamos a empezar a cortar los mangos y empezar con las papayas y las ciruelas así, volvemos miren también ya vamos a cortar los mangos porque ya este, como está lloviendo ya para que no se vayan a apolillar porque parece que hoy dicen que se apolillen o algo así todos? si, hay que cortarlos todos Marielito! al cortarlos si, yo creo que voy a guardar unos así peladitos así es, yo he guardado así, harto y ya tengo para cuando quiera hacer chilito le quiero poner a algo y vente, hay bastantes mangos, solo que están como escondidos todavía ya mi amor, échelos a la cubeta, arriba otro pa'cales estrellita! mira papi no te pusiste guaracha en suerte, fue bien feo el pantalón de abajo juntan los mangos mami uy me doli mo en la cabeza, no se si me hizo daño la lluvia dame ese manguito el güero este no, ah igual si de aquelis va, acá hay otro bien maduro déjame otro corte a ver, pásame el gancho se me tope para comer el ciro yo no tengo mi boca yo quiero uno estoy bien traído así va a salir en el video así se me salvo a ver ay, a ver si lo canso allá el ciro no los vamos a alcanzar a cortar, miren ay, a ver si ahí está ahí está ya está serenando otra vez si, pasa serenando todo el día ya no más hay que juntar a esos y ya si, porque ya está serenando miren, ya está poniendo verde el plan la parcela chiquita la parcela a poco es en parcela es en parcela y extrae a veces los vamos por el camino los vamos a lavar y los vamos a pelar todo hoy fue día de fiesta aquí ante nuestros vecinos y bueno ahí tiene su fiestecita que es un cumpleaños de una niñita que está cumpliendo un año y le hicieron su comidita y bueno aquí estamos nosotros ya fuimos ya comimos y ya nos vinimos solamente están allá las niñas y los niños que es Balvin, Ariel ay, Kevin y Kevin que está allá también y bueno sí creo que se juntó harta gente miren ahí están los carros de la de los invitados y acá hay más ahí hay más y sí tiene harta gente la vecina ahí abajo hay más ya los miraron ¿verdad? y ahí hay más está una moto también hacia allá y bueno miren ya vieron los arbolitos como enverdecieron ya de bonito ahora sí está asombroso bueno vamos a al corral de los cuches porque saben qué unos cuches nos mordieron a a unos cuches nos mordieron a un cuche y pues yo creo que lo mordieron muy feo y el cuche está medio triste entonces ahorita le vamos a a poner una hemicina a ver si se alivian el puerquito porque si está este Kevin agárreme el de este por favor para pasar un poquito porque me voy a caer el celular porque está triste me voy a pasar aquí a ver no me queda atorada y aquí llevo la el terror de los cuches el empolleto porque les da un miedo a mí todavía no me ponen vacuna pero escuche o qué a mí también me da miedo a ver vamos y aquí vino y Kevin lo van a vacunar porque como está un poco grande y le tienen un terror a las jeringas no creo que que se vaya a dejar muy bien entonces van a tener que forcejear con él para poder vacunarlo ponerle una hemicina para el dolor porque esta hemicina es es para la infección y para el dolor oh sí miren ahí está si se levanta está triste ya cierra la puerta Kevin miren si ven que lo lo dejaron mordido oh ahí le ibas echar la gasolina vino y esa gasolina para qué es porque sale le quema y sale en las orejitas también lo dejaron bien mordido miren no porque la gasolina quema es fuerte a ver ahora echarle un increíble 3 bien los 3 si ya vamos a poner 3 centímetros esto es líquido esto no es curativa percibita el dolor esta no es antibiótico quita el dolor es antibiótico es que se llena y cuesta no hacer para arriba pues no le meta bien la jeringa porque llega del otro lado si que también debe la cuchita el cuchi si no hace una cámara con los cuchas con eso chiquito es que me mordieron peo ya ya se paró ya se paró bájate es que ya está ahí mordido viene está todo ahorita vete como quiembra vete 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 pero no hace los guñones vete 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 y así está todo así le lo si mira como lo mordieron de fe ah poquita ahora lo pone lazo mira está morado puede decirlo pues si porque lo mordieron y las orejas se me toman le echaste de este lado de para acá está bien morado pobrecito pero que no se mueve no va a correr si si que bien si va a correr corre a los que bien no te estamos juguetados estoy diciendo pero no te vaya a tumbar vino porque está grande y si te da mucho fuerte sube la espalda pensando que lo van a picar a él no se deja pues en la pierna en la pierna ándale que ya ya la hice ya con eso se desaliviana ya la he quitado la espalda se desaliviana porque mira como le dejaron la cola de moldida mira mira como le mordieron de la cola vino vamos a ver con la cola de que de la cola se le echó una jita a ver una jita una jita una jita que bien estás loco son fuertes de que son bien este valientes como se dice bien que mola la soja pobrecito hoy vamos a hacer corte vamos a hacer corte de papaya Kevin los corte y yo los agarro porque ya no se alcanza y Kevin si ahora Kevin cortanlos me lo vas dando damela otra me siento muy alto vamos a empezar a ir cortando la fruta porque también yo voy a queremos cortar todos los mangos porque como ya llegaron las aguas me siento muy alto a la voz se nos pueden como apolillar que le dicen apolillar si cuando se apolillar que se calle como un gusano o algo así yo que yo ni como por ay no dale écheme el público ahora papi ayúdame ariel ariel ayúdame para llevar a las papayas Kevin hasta los zapatos se quitó porque se cae y uno se resbala con los zapatos está bien bueno para comer un gato como ¿cuántos fueron? mamá yo me cansé de la fieta una tres cuatro qué horroroso yo me cansé de la fieta también bonita bien color rosita tráete las Kevin las otras te vas a dar un saco de una espina vamos a vamos a me estoy comiendo una paleta no vayan a pensar que tengo chicle migraña se lo te quemaron no ahorita ya cortamos las papayas allá ahorita venimos Liz Kevin y yo para cortar unas ciruelitas que están acá todavía ustedes creen en las aguas si todavía tenemos ciruelas en el carro 2021 y vamos a ver el último corte hijo de su vida mira Liz ve para verte a ti la cara necesito no ver la mía me tapa miren ahí está el palito de ciruelas si se ve si se ve el palo si que las ciruelitas están bien no se ve no se estoy en el lado este ahí está mira ahí se ve y ese palo es que no es el palo veneno no estás loca tú ¿cuál palo veneno? no quiero no traje gancho porque están bajitos y yo pienso que Kevin los alcanza con la pura mano así que ahorita sigamos grabando ay ay nos vamos a caer nos vamos a caer nos vamos a caer dice ya venga aquí ¿y para qué son? para comer para echarle un chilito no son para tirarlas Kevin jala jala la rama ajá ahí no se puede ver voy a traer acá no puedo no aquí está otra mira sega no 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 está dulce pero está en la mano sega sega eh eh que te vaya bien ¿por dónde? son los compadres de mi mamá no los compadres mi padrino y mi padrino y mi madrina es mi compadre sí es mi madrina y mi padrino bueno mi gente buenos días hoy les vengo a mostrar el arroyo echó agua ahora sí se va a blanquear el agua y no va a quedar este como agua percudida va a pasar el carro a ver si pasa el arroyo a ver si pasa el arroyo ay sí pasó el arroyo a ver si se queda atorado ahí a ver un estrellita miren me la voy a mostrar es agua de cerro ¿verdad? sí si fuera uy ahí vi la creciente crema fíjate se escucha más racio ah no ahí está el pozo es el que según nos iban a hacer pero al último no se hizo nada quién sabe por qué y nomás quedó el puro hueco los perritos son bien juguetones está hablando a Balmy Chester ay chiquita chiquita una p... ... cuired ¡Suscríbete al canal!